Hola a todos, a Chayno por aquí, como siempre les pido los vídeos informaros que os podéis suscribir en cualquiera de los datos que están en las esquinas, darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre, a la campana de notificaciones si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción están todas las redes sociales donde os podéis apuntar para participar en las rifas, acordaros que cada semana tenemos una rifa en la que regalamos criptos gratis y entonces si no estáis en la comunidad ya, siempre podéis ir a la parte de explorar y podéis poner aquí a Chayno y entonces me podríais encontrar aquí para uniros, pues vamos a empezar el vídeo, este es el Dino semanal, como ya sabéis siempre explicamos más o menos qué vamos a hacer y tenemos algunas cosillas que vamos diciendo también, en este caso vamos a exportar una mascota, que lo haré en un momento primero vamos a explicar los eventos, es el evento de la tarta, eso que significa es el evento del día porque en esta semana caía el día 3-14 y entonces por eso mismo tenemos este evento aquí que disfrutamos yo siempre recomiendo acordaros primero pillar los héroes, que son estos cuatro, estos tres y luego aquí está la vaca luego siempre pillar los pergaminos raros en este caso, ahora se llaman pergaminos raros, acordaros que ya no son tres y tampoco son de color morado, ahora son de color azul y luego los pergaminos épicos, después de los pergaminos épicos, las estrellas legendarias que son 50, no son muchas pero están ahí, luego en todo caso yo cojo siempre los orbes legendarios que antes se llamaban Pogchan pero ahora son legendarios que esto pues en el evento de los orbes legendarios nos da muchas recompensas cuando os toca esta semana la semana esta era el evento del pergaminos raro como podéis ver aquí todavía no está traducido pero haciendo invocaciones con pergaminos raros obtenemos diferentes recompensas no hay muchas estrellas pero si no cuantos pergaminos y si nunca habéis hecho el evento todavía porque en un pasado no habíais todavía actualizado el juego cuando fue el evento pues ahora tendréis unas cuantas forjas por hacer el evento de este legendario no ha cambiado mucho como ya sabéis siempre haciendo eventos se van llenando aquí las estrellitas se llenan mucho más si hacemos eventos de legendarios brillantes pero si hacemos eventos como estos que son más normales no se llena tan rápido en lo que cabe a la mascota de esta semana era una mascota que luego os voy a enseñar pero tenemos aquí también el edificio que es así temático de esta semana de el día pi aquí hay café, el pi, unos libros están como en una cafetería así bastante interesante y entonces la mascota de esta semana ahora podréis ver la potente que era la del level 3 podéis ver que es un cerbero que tiene tres cabezas y como una armadura bastante interesante se llama Fluffy y la normal de esta semana es una mascota de la facción de fuego como podéis ver aquí todas las que tenemos exportadas ya muchas gracias por la comunidad porque nos hace posible que sea esto muchas veces y pues las veis aquí estos Fluffy's que hay y luego aquí están los conejos y todo las diferentes que hay como podéis ver tenemos muchas y al menos para tener otra de nivel máximo queda bastante la facción que más se acerca casi es esta de aquí porque tenemos 1, 2, 3 y 4 de nivel 3 8 estrellas y de 7 estrellas tenemos 1, 2, 3, 4 también solo falta 1 que seguramente en una o dos semanas los conseguiremos será otra mascota al máximo aquí también estamos a punto tenemos 1, 2, 3 y 4 como podéis ver aquí y de 7 estrellas tenemos 1 y 2 aquí y 3, perdón luego quedarán bastantes más por hacer y aquí pues con tranquilidad iremos haciendo las mejoras en la facción no muerto pues aquí sí que estamos muy lejos como podéis ver no hay ninguna más de 8 estrellas aparte de esta en la facción de luz igual ahora mismo solo tenemos 1 aquí al máximo que es la que conseguimos de 90 legendario brillante y hay 2 con 8 estrellas y luego todas las demás tienen menos y en la facción meme pues como podéis ver aquí tenemos la scripto y luego no hay ni siquiera una de 8 estrellas eso es porque hace poco hicimos una natural que se llama en lo que cabe a los héroes justo esta semana tenemos aquí otro al nivel máximo acordaos lo hicimos en una actualización de cuenta y entonces ya tenemos 2 aquí al nivel máximo 2 aquí al nivel máximo y luego pues iremos aquí a las otras facciones para ir consiguiendo también 2 de nivel máximo y tenerlas parejas porque acordaos que lo que más nos interesa es aquí en las estrellas de facción como veis 700% de poder básico es mucho poder que obtenemos luego como podéis ver aquí estamos a punto a punto en diferentes en algunas se interesa más hacer las forjas porque como podéis ver tienen diferentes habilidades y aquí pues es lo mismo en todas estas y pues la campaña lentamente vamos subiendo cuando vamos subiendo conseguimos habilidades y todo lo demás luego también vamos a hacer una rueda de cripto en rapidita he dejado la grande para hoy acordaos que si pilláis la suscripción de en mi caso cosen euros es 0,5 euros a la semana os da la posibilidad de ganar como podéis 125 casi eh entonces en mi caso tengo aquí 125 y luego otro aquí pequeñita que eso serán seguramente 5 o así y no va mal porque normalmente por 0,5 acordaos que solo conseguiríamos más o menos 60 o 70 criptons y aquí pues a lo largo de los días conseguimos bastante más también nos da un poquito más de VIP esta de aquí nos da un poquito más de VIP de lo que debería ser luego yo ahora mismo la que tengo es esta de aquí esta es la otra semana tenía esta porque me me interesaba completar eventos pero ahora me he quitado esta y ahora estoy en la del tiburón solo y ahora podemos hacer dos cositas rápidas que es tenemos una ficha de demencia no sé si la habéis visto la vamos a gastar y también vamos a venir aquí y primero a nuestra amiga Sumi pues entonces vamos a crear este NFT ya es bloqueado antes el Purpose y aquí es lo que pone que puede tardar un rato sobre todo con el gas estando bastante caro estará un ratillo ahí exportándose obviamente se acabará fuera del vídeo ningún problema y mientras gastaremos esta ficha de demencia vamos a darle pum y nos da 15 fichas de locura en este caso y ahora pues gastaré las 15 fichas de locura estas para conseguir las tartas y todo lo demás y por lo que cabe a esta semana mañana haré el vídeo de lo que tenemos planeado para la semana en sí acabándolo todo que es gastar pues las diferentes cosas normalmente pero esta semana creo que me voy a guardar las cosas para la siguiente semana de eventos porque esta semana tenemos bastantes puntos de rebaja y pues conseguimos muchas ofertas de las que nos daban las tartas también la siguiente semana no tendremos tantas por eso tampoco he recogido las tartas aquí del evento de cada día para que se acumulen más y tener más disponibles para la siguiente vez porque si no tenemos la posibilidad de que quizás no hagamos la posibilidad de comprar todas las que tenemos allí eso sí las tartas que ya tengo pues sí que las voy a gastar y en mi caso lo gastaría mañana vemos y en mi caso vamos 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 Gracias.